Pronto listo para llevar a cabo una última, directamente, de una última, Marlene Pantel. Que mi novia sí sabe, como se baila la cumbia, y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Y ella es bailadora, hay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia. Se besa y se aparta, se agarra su bollera, y al meñar su cadera subiendo a altanera, me dice baila, baila, baila. Baila suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia más bonita, si la bailas suavecita, y abriendo los brazos. Baila suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia más bonita, si la bailas suavecita, y abriendo los brazos. Cumbia, Cumbia, Cumbia. Esta es la cumbia, la cumbia suavecita, esta es la cumbia, no la bailes pesaíta. Esta es la cumbia, la cumbia suavecita, esta es la cumbia, no la bailes pesaíta, la bailo por aquí, la bailo por allá, la bailo en Caracas y la bailo en Panamá. Que mi novia sí sabe, como se baila la cumbia, y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretando no se baila cumbia, se me suelta y se aparta, se agarra su bollera, y al tener su cadera, subiendo a esta nera, me dice baila, baila. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que es la cumbia más bonita, si la bailas pesaíta, ya abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que es la cumbia más bonita, si la bailas pesaíta, ya abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame la suavecita, se baila suavecita, 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 suavecita. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, qué es la cumbia más bonita, tal vez 팍ita, a mírame una suavecita, sin se agarra. Es un ranchero en plena moda que le gusta el buen vestido Saco robata, lentes negros, mancuernillas, casimir Saco rojo, terciopelo y amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y suavilla de cowboy Música Lo más bonito que tiene ranchero es un reto de pajar Sus puestos los dos va comiendo palomitas y nadie se lo quita Sus guaracres pura onda, es donde suela, plata forma, tiene encierro escoperoso